Todo el día, rolando en tu cabeza, interactiva. Y te ha hecho inmune ante el dolor. Chanzas constantes de un bufón, que no hallarás en otro rostro. Labios turistas de una espalda, que hoy carecen de sus besos. Y unas mejillas extrañando padecer, esas caricias fastidiosas del ayer. No habrá bebida blanca, vino ni ferné, que de tu alma extirpe un prematuro amor. Hay un escaño vacío, en una plaza de barrio, que ha perdido su calor. Deambula un omnibus urbano, por una ciudad que atisba, melancolía en su interior. Conserva las siluetas, un sofá, en un desolado living, testigo de esa pasión. Custodia los estigmas, una cama, en una desertica alcoba, sedienta de una casta piel. Sorpresas te darán los recuerdos. En momentos inoportunos, querrás fugarte de sus garras. Pero no habrá escapatoria, no. Sitios que no tendrán clemencia. Al evocar viejas escenas, del apogeo de tus dichas, que considerabas perpetuas. Cartas escritas con empeño, hoy son residuos del pasado. Tardes invertidas en mimos, antes de servirte de arquetipo. Maldecirás a un afamado cantautor, que retrotraiga con sus versos aquel ciclo. Aprenderás a convivir con el resabio, de una quimera que te afligirá por años. Hay un escaño vacío, en una plaza de barrio, que ha perdido su calor. Deambulando mi bus urbano, por una ciudad que atisba melancolía en su interior. Conserva las siluetas un sofá, en un desolado living, testigo de esa pasión. Custodia los estigmas una cama, en una desertica alcoba, sedienta de una casta piel. Custodia los estigmas una cama, en una zona que atisba melancolía en su interior. Gracias.